El Partido Socialista continúa con los encuentros con las distintas formaciones políticas para cerrar la investidura de Pedro Sánchez. Esta mañana se ha reunido con el diputado de Teruel Existe. Guitart ha calificado el encuentro como productivo y ha exigido que se haga frente al principal problema territorial de España, Noemi San Juan, que es la despoblación. Sí, esa reunión se ha celebrado solamente con Rafael Simancas, ya que la portavoz socialista Adriana Lastra ha tenido que marcharse al Palacio de la Moncloa. Una cita que fuentes socialistas enmarcan dentro de la normalidad. En esa reunión Tomás Guitart ha constatado la sensibilidad del Partido Socialista con respecto a temas como por ejemplo la despoblación, la falta de infraestructuras o el futuro de las cuencas mineras. Por eso han acordado intercambiarse documentación y reunirse en el futuro para concretar algunas medidas. Con respecto al sentido del voto de Teruel Existe en la votación de investidura y la negociación del Partido Socialista con Esquerra, Guitart ha exigido que esta se produzca dentro del marco constitucional. Para contar con nuestro voto, toda esa negociación debe moverse en el marco constitucional. Y que en principio ese apoyo podía estar en una extensión o en un voto afirmativo, pero que todo eso dependería de cómo finalmente fructifican las negociaciones. Pensamos que van por buen camino, pero no todavía para decidir en un sentido o en otro. Con Teruel Existe finaliza esta última ronda de contactos de la portavoz socialista con los grupos parlamentarios. Hoy tanto el Partido Regionalista Cántabro como el Bloque Nacionalista Gallego han quedado a la espera de conocer las propuestas concretas del PSOE para sus territorios y también la literalidad del acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña. Desde el Partido Socialista son optimistas. Su hijo José Luis Ábalos decía incluso que podría celebrarse una investidura antes de Navidad, aunque todavía no se ha cerrado el acuerdo y se están intercambiando papeles con Esquerra. Unos papeles en los que, según Ábalos, Esquerra podría haber renunciado a la vía unilateral. Entre los independentistas esta afirmación ha sentado muy mal, han descartado esa renuncia a la independencia y también han advertido que el chantaje puede dinamitar los acuerdos. El PSOE dice que ya intercambia documentos con Esquerra para cerrar un acuerdo. El número 3 de los socialistas asegura que los republicanos habrían renunciado a la vía unilateral. Yo estoy convencido de que sí. Es que el encuentro es parte de esa conclusión. Pero estos lo niegan. No renuncian a la independencia y tampoco admiten presiones. Acusan al PSOE de poner en riesgo el pacto. Que dejen de explicar cosas que no se adecuan a la realidad. Que dejen de explicar directamente falsedades en relación a las negociaciones. Porque con el chantaje y con la presión pública no conseguirán hacer real una investidura. En el Parlamento, Quintorra ha anunciado que convocará en enero a todos los partidos para trazar un plan para poder ejercer la autodeterminación. Per saber si es posible que aquest acord nacional ens permeti finalmente traçar un rumbo, un horitzó clar. El Partido Popular asegura que no puede ser cómplice de un gobierno, en su opinión, letal para España. Que también quiere pactar desde la cárcel con Esquerra Republicana y que ayer dio carta de naturaleza a Bildu, a los herederos de ETA, como negociadores para el gobierno del Reino de España. Los populares creen que la investidura será antes de final de año.